Empezamos con los test rápidos, de los que se ha hablado bastante estos días atrás, tanto en el Ministerio como en las comunidades. Empezamos en la Comunidad Foral de Navarra a hacer los test rápidos. De hecho, hemos empezado ya esta mañana a hacerlos en las residencias de ancianos, porque son la principal prioridad en este momento en toda la estrategia contra el COVID-19. Y, como te digo, hemos empezado ya a hacerlos. Los test rápidos consisten en una gota de sangre, en un dedo, y en un pequeño test que a los 15 minutos nos da el resultado de si es positivo o si es negativo a esa persona. El resumen final es, si a la persona que le hacemos el test rápido da negativo, quiere decir que no ha estado en contacto con el virus. Si a la persona que le hacemos el test rápido da positivo, le vamos a hacer la muestra de garganta y de nariz. Si esa muestra es negativa, lo que quiere decir es que la persona está inmunizada. En su día lo debió pasar o, de alguna manera, ha contactado y ha conseguido la inmunidad. Es una persona inmune al virus. Y la tercera situación, si el test rápido da positivo y la muestra de garganta y de nariz también es positiva, quiere decir que lo está pasando en este momento, aunque no tenga síntomas y, por lo tanto, se debe aislar.